Lo más importante ahora es trabajar, que nos podamos conocer, ir conociendo a medida que vayan pasando los días, que los jugadores puedan captar rápidamente la idea. Veo un plantel muy joven y con muchísima proyección. Tenemos muchos chicos que vienen de abajo, también queremos tener una valoración, que pasen unos días y también estamos trabajando, en lo que podamos ver que nos puede llegar a faltar. Por ese lado hay que trabajar para seguir creciendo sobre todas las cosas. ¿Sumás a Félix Martínez como preparador físico? Nos conocimos en España, en el deportivo, a pesar de ser un preparador físico joven, pero está muy bien preparado, ya tiene su experiencia, también ha trabajado en el primer equipo del deportivo. Bueno, no tengo ninguna duda que tiene mucho para aportar a nuestro cuerpo técnico y también al club, ¿verdad?